La Caquillera La Caquillera González Te gusta, te gusta No bailas, no gozas Así Estoy solita y en la vida no tengo padre ni a mi madre No tengo a nadie que me diga porque estás triste y llorando A Dios le pido de mi suerte porque mi vida es muy triste Porque el destino que yo llevo es sufrimiento y dolor Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida Quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida Quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor El destino me paga mal, no tengo suerte en la vida No hay nadie que me consuele Solo hay triste en este mundo Para mi hija sufrida del brael Así Pichari Palma Pampa Tibia Y Ochegua Y Ochegua Estoy solita y en la vida no tengo padre ni a mi madre No tengo a nadie que me diga porque estás triste y llorando A Dios le pido de mi suerte A Dios le pido de mi suerte porque mi vida es muy triste Porque el destino que yo llevo es sufrimiento y dolor Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida Quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida La quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor La vida es así, Emily Se sufre pero se aprende ¡Sigue adelante! ¡Si se puede! Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida Quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor Voy a acabar a mi destino, no tengo suerte en la vida Quiero tomar hasta morirme para acabar con mi dolor Bailaremos, gozaremos, pintaremos, tomaremos, chelearemos, zapatearemos Con los príncipes del amor, del amor ¡Así! ¿Y tú qué dices? ¡Gaudencio Torres Quispe! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! No pares, no pares, no pares de bailar!